La fecha nueve nos ha dejado entonces la victoria de Sport Boys por dos tantos contra uno sobre Nacional Potosí. Aurora cayó por uno a dos ante Díaz Trongues, victoria de Bolívar por dos a uno sobre Wilterman. Royal Paris se impuso también por dos a uno a Guavirá en la capital del estado. Ya los cotejos del domingo, dos a uno en favor de la U de Sucre sobre Blooming. La goleada de San José por cinco a cero sobre Real Potosí. Y la victoria de Oriente por un tanto contra cero sobre Destroyers. A la cabeza de la tabla de posiciones Royal Paris con 22 puntos, segundo Díaz Trongues con 21, tercero Oriente Petrolero con 17, cuarto Bolívar con 16, quinto San José con 15 puntos más 7 de gol diferencia, sexto Sport Boys de Guarnes 15 puntos también, cero de gol diferencia, séptimo Wilterman con 12 puntos y cero de gol diferencia. Octavo Blooming con 12 puntos más 4 de gol diferencia, noveno Nacional Potosí con 11, décimo Cuavirá con 10, Destroyers un décimo con 9 puntos, duodécimo Universitario con 6 puntos, décimo tercero Real Potosí con 4 puntos, seis de gol diferencia. Y en la posición 14, Aurora con tan solo 4 puntos.